El buey El buey El buey El buey El buey El buey Dice, todo hemos tenido nuestro buey, animal tendido a lo ancho de la tierra, de ancestral, de calmosa baba, el que vimos con lento paso cruzar por los frescos hierbasales. Lunas se esconden en sus ojos de bestia, y es fácil junto a él escuchar como resbalan las aguas entre piedras y malvados insectos, y el sueño siempre trastornado por el ir y venir de vagones fríos al tacto de la mano. Ahora la casa permanece distante, apenas su luz es un asombro para la noche. Ahí estará la familia bajo apacible pechumbre, y casi el inicio de Irán fue muy cruel el verano. En el otro extremo, no sé si serán fantasmas o lomas lo que veo, historias disimiles, botijuelas encontradas como regalos de algún muerto, voces, fuego bajo la ceiba, la oscuridad, única espada cortando la memoria. El abuelo de seguro murió por estos campos. Inconclusa fue su vida, risueño su rostro, a pesar de no sé qué espanto contraído. Pero él también tuvo su buey, monstruo riguroso, de tan increíble mansedumbre. Gracias. 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 Aplausos. 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 Aplausos.